Y con el paso de agilizar el paso y brindar la seguridad en las fronteras en este periodo vacacional, las autoridades lanzaron el Plan Interinstitucional de Contingencia 2018. En él participarán más de 900 agentes de la Policía Nacional Civil. Dispositivos de seguridad, patrullajes en carreteras y zonas aledañas a las fronteras se instalarán a partir de este viernes. Para que tenga un mejor control, una mejor regulación y seguridad en los pasos fronterizos, un fortalecimiento con personal de migración para que puedan orientar a las personas que nos estarán visitando. Las autoridades quieren agilizar el paso de los turistas que visiten o salgan de nuestro país durante las vacaciones de Semana Santa. Vamos a fortalecer la atención de las personas que nos quieran visitar o que quieran salir. Con esto también nosotros consideramos que estamos y vamos en línea con lo que la Policía Nacional Civil, Protección Civil está haciendo con sus planes particulares. Explicaron que se han hecho coordinaciones con Guatemala, Honduras y Nicaragua para que se sumen a este esfuerzo. Para que las fronteras estén más preparadas con la información anticipada y nos concentremos muy bien en una eficaz revisión de mercancías cuando todo esto aplique. Realizaremos algunos dispositivos fijos en frontera orientados hacia la búsqueda de materiales peligrosos o de algún ilícito que pueda realizarse. También habrán puntos de atención al turista en las fronteras para denunciar cualquier tipo de irregularidad. Es para orientar y sobre todo para recepcionar algún tipo de denuncia o información que el usuario quiera trasladar hacia la Policía Nacional Civil. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. La Policía de Turismo dio a conocer las actividades de seguridad preparadas para las vacaciones de Semana Santa. La división dispondrá de personal que ha recibido entrenamiento en manejo táctico de lanchas, rescate acuático y nado en aguas abiertas, entre otros. Vamos a estar trabajando de lleno con nuestras cuadrimotos, nuestra policía montada en nuestras rutas turísticas, como es la Ruta de las Flores. Trabajando y coordinando todos los esfuerzos también a todos nuestros compatriotas que en algún momento van a visitar el vecino país. Ya con la Policía de Turismo de Guatemala hemos tenido coordinación y comunicación que ellos van a estar los fines de semana desarrollando escoltas desde las fronteras de El Salvador hacia el interior de Guatemala. La Policía también brindará orientación al turista a través del call center 914.